En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos anima a caminar en la confianza y la alegría Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos Sepan que su ruina está cerca Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella Porque serán días de escarmiento En los que todo lo que está escrito deberá cumplirse Hay de las que estén embarazadas O tengan niños de pecho en aquellos días Será grande la desgracia de este país Y la ira de Dios pesará sobre este pueblo Caerán al filo de la espada Serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por todos los paganos Hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento Habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas Y en la tierra Los pueblos serán presa de la angustia Ante el rugido del mar y la violencia de las olas Los hombres desfallecerán de miedo Ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo Porque los astros se conmoverán Entonces se verá al Hijo del Hombre venir Sobre una rube lleno de poder y gloria Cuando comience a suceder esto Tengan ánimo y levanten la cabeza Porque está por llegarles la liberación Jesús advierte a sus discípulos Que la venida está cerca Que el fin de Jerusalén es inminente Y que una serie de fenómenos portantosos En la naturaleza entera Generarán miedo e incertidumbre Entre los hombres Sin embargo Y quizás eso es lo más desafiante del texto En este tiempo Es que todo eso No debe paralizar Todo lo contrario Ha de generar ánimo Y hemos de levantar la cabeza Ante las dificultades Porque hemos puesto nuestra confianza En el único que nos defrauda Hemos mirado a Cristo como Rey del Universo Pues cuando vuelva Como Señor de la Historia A restaurar todas las cosas Y a entregarlas al Padre Que nosotros podamos ser desde ya Testigos de un buen ánimo De una esperanza activa Que contagia la ilusión Sólida en Cristo A muchos que la han perdido Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor No permitas que me separe de Ti Que Dios de la esperanza Le bendiga Aquel que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Caso